Bueno, nuevamente nos reencontramos aquí en la pantalla para comentarles a todos ustedes de qué se trata este gran proyecto que se está realizando en la República Argentina y que ya está en su segunda etapa y reúne a todos los alumnos y alumnas de la República Argentina, a sus maestros y a sus abuelitos y abuelitas, que queremos contarles justamente de qué se trata, porque las historias de los mitos, las leyendas, todo lo que pensaron, pueden estar plasmados justamente en este proyecto tan bonito y recorrer la Argentina y el mundo. Le damos la bienvenida a Eliana de Piero, quien está del otro lado, ella es música, forma parte del equipo de coordinación de alumnitos, y vamos a contarle justamente que le estamos dando primero la bienvenida, pero te vamos a contar a vos de qué se trata alumnitos y cómo, Eliana, cómo llegaste a alumnitos, ¿no? A formar parte de este proyecto tan lindo. Gracias, muchas, muchas gracias por la invitación, Manuela, y a toda la gente del programa. Sí, bueno, te cuento, ya muchos de los que escuchan y ven el programa saben de qué se trata alumnitos, porque afortunadamente sé que muchos compañeros del equipo han participado también en tu programa, y voy a hacer un resumen para los nuevos que nos están escuchando, tal vez por primera vez a ver de qué se trata alumnitos, y también contarte cómo llego yo a este proyecto. Alumnitos es un concurso de escritura de historias que transforma a los escritos ganadores del concurso alumnitos argentinos, te escuchamos, esa convocatoria, en capítulos de TV. Vamos por la segunda edición del concurso de la convocatoria, este es el segundo año consecutivo que lo realizamos. Este proyecto viene desde hace muchos años, varios años, la idea general y todo, todo, todo lo que se ve armado es gracias a Marcela Lucheta, la directora de este proyecto, que nos invita hace varios años atrás a un grupo de artistas y de otros profesionales de otros rubros también, a crear esto que se llama hoy alumnitos, y que lo vemos con tanta forma, pero que bueno, llevó tiempo y mucha dedicación también llegar a esto que vemos hoy, que lo pueden ver en la web, y prontamente lo van a poder ver también en la televisión. Te contaba de qué se trata. Como lo dijiste, que ingresen a la web, que es alumnitos.com, y pueden chequear toda la información y ver también parte de la primera etapa, porque hay hasta un e-book con muchísima información, y todo lo que está justamente ya plasmado, y que los ganadores también están ahí, historias para aprender, escuchar, leer y de todo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos apoyar a alumnitos? Sí, buenísimo que me preguntes esto, porque muchos, muchos nos están preguntando lo mismo. El primer aporte es avisarle a todos los niños que conozcan que pueden escribir, pueden enviar sus escritos. Ese es el primer aporte que obviamente que estamos contentísimos de que lo hagan y de que avisen y de que corran la voz, como se dice, de esta nueva convocatoria. Y además, para quienes también quieran aportar, para que se puedan realizar los capítulos, porque ahora ya los estamos empezando a realizar, y lleva muchísimo trabajo, tiempo, este es un proyecto, creo que no te dije antes, sin fines de lucro. O sea, los que participamos en este equipo, participamos porque nos encanta, porque queremos escuchar esas historias de todo el país, y que los chicos también tengan esa oportunidad de hacerse escuchar por los adultos, por los abuelos, conocer esas historias, y que también los abuelos puedan aportarnos esas historias del Rincón de Chaco, de Patagonia, de donde sea. Y los que estamos en este proyecto, lo estamos haciendo porque nos encanta y porque queremos colaborar en eso. Y para realizar los capítulos, obviamente, se requiere mucho dinero, mucha infraestructura, muchos equipos, contratar también profesionales del área, de filmación, animación, hay un trabajo muy, muy, muy árduo detrás de cada capítulo, de 12, 15 minutos, que por ahí encendemos la tele y ya lo habíamos ahí realizado, hay un montón, un montón de trabajo y también dinero invertido. Entonces, quienes quieran aportar su granito de arena a ese dinero que tenemos que invertir, pueden hacerlo a través de la vía de Cafecito. Y cuento resumidamente de qué se trata Cafecito, para los que no conocen, es una red de cooperación colectiva, que tiene la finalidad de conseguir dinero para llevar a cabo un proyecto, como en este caso es, alumitos, la serie de televisión, los capítulos de televisión. Es crowdfunding, se usa mucho y entendemos que esta es una vía muy apropiada para lo que queremos hacer, porque pueden aportar desde cualquier parte del mundo, simbólicamente, un cafecito, 10 cafecitos, 200 cafecitos, por eso se llama cafecito, porque es simbólicamente el precio de un café y cada uno aporta los cafés que tenga ganas de aportar y considere. Así que invitamos a todos los que tengan ganas, además te cuento que la buena noticia es que ya llegamos a recaudar más del 70% de lo que nos propusimos a través de la vía de crowdfunding, y estamos muy cerquita de concretar el 100% para realizar los capítulos. Así que les agradeceremos muchísimo que se sumen los que quieran sumarse en estos días, aportar por ahí, y también sponsors, siempre vienen bien, empresas, todo lo que entiendan que pueda servir para hacer los sorteos mensuales, para hacer llegar a las escuelas del país, son muy muy bienvenidos. La verdad que si lo explicaste de la mejor manera, así es que los invitamos a todos aquellos que quieran participar y realizar su aporte. Muchísimas gracias Eliana por compartir este tiempo con nosotros, y por supuesto que siempre las puertas están abiertas para seguirles contando a todos este proyecto tan bonito que es Alumnitos. Gracias Manuela, un abrazo grande. Chao, a vos y por supuesto a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, los invitamos a que sigan en TVO y que también se conecten a través de alumnitos.com, que allí está toda la info. Hasta la próxima.